La noche quedó atrás, un nuevo día se asoma en su horizonte de ventura, en lo que fuera llanto hay alegría, en lo que fue rencor, hoy hay pernuda, ya eres otro, bajo el conjuro de la palabra amor te has superado, todo es más noble en ti, todo es más puro, porque todo de amor se te ha llenado, amar y solo amar, esa es la clave que mueve al universo, a la vida, lo duro de la senda es más suave, si tu puedes decir, ama y olvida, amar a Dios, a ti, al mundo entero, a los que tu conoces, al extraño, al rico, al poderoso, al formio cero, al que te da la paz, o te has dado, tú ya eres otro, porque has podido arrancar la cadena que te ataba, a tu eterno imposible, y has salido transponer el dolor que te agobinaba, llena tu mente de las cosas buenas, de las cosas positivas que construyen, y deja en el ayer, todas tus penas, las negaciones que todo lo destruyes, tu hogar, será de dicha, en los tuyos, hallarás el porqué de tu camino, y todo para ti será de orgullo, y tus hijos, gran no traves, si tú eres soltera, buscarás no al hombre que atarde, sino al alma que te comprenda más, porque el alma, hace al hombre, y no es tuyo, la noche, quedó atrás, un nuevo día se anuncia en el divinité de tu humanidad, ya no dejes que escape tu alegría, ni que vuelva el ocaso a tu mañana, ya no vivas de ayeres, de lamentos, ya no sueles tu nota discordante, piensa siempre en todos tus momentos, la vida, comienza a cada instante.